Oye, ¿dónde va a dormir? Beltrán, tío. Es que bueno, cuando pasó... Pues lo que pasó, Celia y yo nos vinimos a vivir a esta casa para hacerle compañía, olvido. Yo estoy en su habitación, pero bueno, no sé cuánto. Pero eso ahora no importa, César. Espero que no te moleste, Beltrán. Mi madre estaba desesperada. Celia. Nos vinimos aquí porque no podías... Desesperados todos, pero ya está. Beltrán, vas a estar bien. Yo puedo buscar una cama y compartimos la habitación. Me parece muy bien. Comparten, claro, qué bonito. Bueno, estemos tranquilos, Celia, estemos tranquilos. Veamos con una cama a ver qué encuentro. Salgo yo primero, César, para ver qué paso. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me llaman, que me quede en el fuego. Beltrán, hasta mañana. Y, por favor, intenten descansar. Me acompaño.